manizales fue fundada en 1849 por colonos antioqueños católicos creyentes ese mismo año llegó el primer sacerdote a manizales el padre bernardo joseo campo desde entonces la presencia de la iglesia católica en manizales ha sido permanente e ininterrumpida en 1900 el papa león 13 creó la diócesis de manizales y en 1954 el papa pio 12 le elevó a categoría de arquidiócesis cuatro obispos como diócesis y cuatro arzobispos como arquidiócesis han guiado la fe de los manizaleños en comunión permanente con el papa son 169 años de historia sembrando valores y espiritualidad en los manizaleños la arquidiócesis de manizales tiene actualmente 96 parroquias 217 sacerdotes y hace presencia en 13 municipios con una atención integral a más de 825 mil habitantes residentes en toda la arquidiócesis con un alto porcentaje de fieles católicos bautizados la arquidiócesis de manizales viene aplicando el plan de pastoral 2015 2020 viene trabajando globalmente pero metodológicamente respondiendo a las líneas de evangelización de la iglesia universal y colombiana con base en las etapas de evangelización correspondientes a las etapas misionera catequética y pastoral todo el quehacer de la arquidiócesis de manizales está enmarcado en cuatro áreas de pastoral la pastoral profética que hace referencia al anuncio directo del evangelio la formación permanente de los laicos principalmente en el centro de evangelización y catequesis de la arquidiócesis de manizales secam el acompañamiento a las universidades a través de capellanías la presencia en los medios de comunicación propios y privados con la producción permanente de contenidos y los tres colegios arquidiócesanos liceo arquidiócesano de nuestra señora lans con sede masculina y femenina colegio mayor de nuestra señora col señora colegio seminario menor se menor y la proyección social de los tres colegios en el colegio san juan bautista de la salle ubicado en una de las comunas más pobres de la ciudad los tres colegios imparten formación a más de tres mil trescientos alumnos y cada uno tiene sede propia y sede campestre la pastoral comunitaria donde se realiza todo el trabajo directo y permanente con los sacerdotes las vocaciones los religiosos los diáconos las familias como prioridad y los jóvenes en una pastoral integral y permanente con sacerdotes y personas capacitadas al frente de cada delegación con sedes y dependencias propias la pastoral litúrgica orienta y acompaña todo lo referente a la correcta celebración de los sacramentos que se imparten diariamente en todas las parroquias de la arquidiócesis la pastoral social coordina toda la acción caritativa de la arquidiócesis es la que aplica y hace realidad el evangelio con el apoyo permanente e integral a los más necesitados en nuestra arquidiócesis tenemos el banco de alimentos con sede propia que contribuye a reducir el hambre y la desnutrición anualmente recibe alrededor de 300 mil kilos de alimento perecedero de los cuales se recuperan 170 mil kilos que son distribuidos en las familias más pobres a través de las parroquias con un proceso de selección y acompañamiento la pastoral social brinda atención humanitaria en desastres naturales posee también con sede propia el hogar de paso para habitantes de calle donde atiende y acoge diariamente a más de 60 habitantes de calle desde hace 20 años la pastoral social apoya y acompaña también a campesinos de la arquidiócesis en diferentes áreas del sector agropecuario a través de talleres de formación y capacitación con miras a desarrollar de manera eficaz la actividad del campo la pastoral social hace presencia diaria y permanente a través de capellanías y servicios de voluntariados de los agentes de pastoral en las cárceles de manizales y en todas las clínicas y hospitales ayudando a las personas a afrontar desde la espiritualidad y la fe las situaciones límites de la vida e iluminándolas con la palabra de dios en el corazón de la arquidiócesis está el seminario mayor donde se forman los futuros sacerdotes la casa de retiro villaquempis es un espacio privilegiado de la arquidiócesis para el desarrollo de sus actividades pastorales la curia arzobispal es la sede administrativa de la arquidiócesis allí están todos los organismos y personas que colaboran con el arzobispo en el gobierno de la arquidiócesis a la luz de este plan de pastoral los sacerdotes en sus parroquias e instituciones pastorales los diáconos permanentes todos los integrantes de la vida consagrada en las comunidades religiosas masculinas y femeninas los encargados de las delegaciones las capellanías los colegios los movimientos laicales y todas las instituciones arquidiócesanas fundaciones hacen de esta porción una iglesia viva que camina al unísono buscando y propiciando siempre la unidad y la coherencia con el evangelio bienvenidos a la arquidiócesis de manizales